hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a hacer una serie de vídeos de estrategias de trading con prime xbt si os queréis registrar tenéis el link abajo fijaos aquí tenéis pues un regalo de bienvenida que todos los nuevos clientes reciben 100 dólares con el primer depósito aplicando los términos de condiciones y además 10 por verificar la cuenta si no quieres verificar no pasa nada colocas tu email colocas tu password te creas la cuenta también lo puedes hacer con apple o con google vale muy fácil y muy sencillito bueno pues una vez creas la cuenta esto es lo que tienes puedes depositar en bitcoin en ethereum en tt renús de coin y en dólar vale puedes aquí depositar y retirar vale súper sencillito tienes mercados globales tanto en bitcoin como entender y también tienes futuros es decir una vez que depositas pues lo llevas lo transfieres a cualquiera de estas cuentas y lo más importante también tenemos copy trader copy trader tenemos dos cosas chulas una que es copy trader y la otra son los contes que es el copy trader pues el copy trader es algo tan sencillo como seguir seguir a un inversor que tiene sobre su cartera con lo cual tú lo que haces es copiar las estrategias pues aquí tenemos unos cuantos interesantes y para nosotros los interesantes son los que tienen cinco estrellas al menos tres vale fijaos aquí tienes los importantes pues con lo cual lo que haces es que por ejemplo vetece tu 100.000 le das a seguir vale pones la cantidad depositas y tienes aquí tu ganancia es el 60% 20% le dan a él y 20% se queda a la plataforma y básicamente se suele ser el reparto y luego tenemos los concursos que nos sirven para participar son diferentes concursos en los cuales pues tenemos premios de mil tenemos diferentes tipos de premios con lo cual tú participas cumples las cosas del concurso y puedes acceder a los premios es una es una para nosotros nos lo tomamos como una cuenta demo que la demás si lo haces bien te puedes llevar un beneficio así que está perfecto nos vamos a unir a esta que ya ha empezado y sobre ella vamos a vamos a hacer la estrategia que queremos enseñaros vamos a hacer pp pp 1 fijaos primer puesto segundo puesto tercer puesto tienes que mover por un total de 10.000 dólares tienes que hacer un mínimo de 50 operaciones en los 6 7 días y te van a dar 6.000 doteter perfecto vamos a darle a comenzar y aquí sobre esto vamos a hacer la estrategia bueno esta es la página que tenemos aquí donde podemos desarrollar las diferentes estrategias aquí los mercados que tenemos tenemos cfds de índices y materias primas tenemos criptomonedas tenemos divisas nosotros nos vamos a centrar la estrategia es una estrategia cripto sobre bitcoin vale entonces aquí vamos a a quitar el mac vamos a añadir el rsi el índice de hecho aplicamos esto vale entonces vamos a ponernos un gráfico diario que es lo que queremos que veáis fijaos en este gráfico diario en este gráfico diario se ve muy bien qué es lo que tenemos vale lo que tenemos aquí vamos a ver aquí está lo que tenemos es un graph es una subida una subida con una parte correctiva vale con una subida con una zona de corrección fijaos hemos subido desde la zona de los 38.600 ha subido hasta los 43.900 vale ya corregido entonces nosotros que estamos esperando en esta estrategia lo que estamos esperando y lo vamos a implementar es pues que rompa hacia arriba y que haga otro movimiento parecido vale entonces que sería algo de este estilo tenemos esta primera subida y tenemos una corrección que nos puede llevar al nivel 47.000 entonces que es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es abrir una orden de compra vale stop vamos a abrir por encima de los 43.000 951 aquí estaría aproximadamente vamos a abrir por un valor pues de 0,5 bitcoins aproximadamente vale y vamos a colocar nuestro stop loss y nuestro take profit el take profit ya lo hemos visto ahí en la zona de los 47.000 aproximadamente el stop loss por debajo del mínimo pues lo tendríamos en la zona de los 40.000 fijaos y es que luego lo iremos cambiando vale vamos a subirlo a un bitcoin entonces esta es nuestra estrategia le damos a enviar orden y hasta la orden aquí en mercado ¿qué es lo que hemos hecho? lo que hemos hecho es algo muy sencillo tenemos un un movimiento de subida en bitcoin ha subido aproximadamente unos 5.500 5.300 dólares de 38.000 perdón unos sí 5.300 dólares de 38.500 a 43.800 más o menos ahí está en movimiento plano entonces si salta los máximos vuelve a hacer otro movimiento ese movimiento lo controlaríamos con esta línea una vez que reanude el movimiento pues lo controlaríamos con esta línea y cerraríamos la posición cuando llegase a nuestra zona objetivo ¿vale? esto es una estrategia muy típica que queremos que queremos y que podemos hacer fijaos con Prime XBT ¿cómo lo hemos hecho? pues con la herramienta dentro del concurso para hacer una selección con nuestra herramienta de compra comprar por stop por encima de resistencia con objetivo la proyección ¿vale? la validez de la duración de la estrategia es hasta que se cancele porque estamos esperando que a lo largo de estos días supere la zona máxima y como siempre un abrazo y hasta siempre ¡Gracias!